Ok, buenas, mi nombre es Juan Carlos Calle, yo soy el profesor de anatomía de FBI a Miami campus. Va a ser la primera cara de un profesor que va a encontrar cuando llegue a la escuela. Consejos para pasar mi clase. Primero, asistencia. Muy importante. Vengan todos los días a clase. Segundo, copien todo lo que digan. Usen sus libros de texto. Pregunten lo que no entienden. Lo que no se lleven hoy, en la casa no lo van a coger. Hay que cogerlo todo aquí, todo aquí. Mientras más conocimientos adquieran en esta clase, más fácil les va a hacer su futuro en el resto de la clase. Segundo, asistencia. Muy importante. Si pierden una clase, es muy difícil recuperar un profesor. Si no puedes venir en la mañana, te invito. Ven en la noche. Igual, doy la misma clase en la mañana y en la noche. No dejes para mañana lo que puedas hacer después. Estudia lo que aprendiste hoy. No lo estudies mañana. Estúdialo hoy, porque mañana tenemos más materias. Y después, tenemos que el examen final. Estudia para el examen final para que puedas pasar. Te garantizo que vas a aprender anatomía. Estudia para la semana del Hay que Estudia. También Estudia para los Estudia para para los Estudia para las Estudia para las